Ahora un helicóptero ¿Por qué tengo mucho sonido? Y espero que se escuche bien Y ya me acabo de escuchar el micrófono y lo tengo otra vez Definimos que había grabado toda la intro del video Me puse a grabar, maravilloso Y ahora veo y pasa el helicóptero Pasa sonido de la piscina Aquí el sonido de la lavadora Y lo más probable es que lo hayan escuchado Porque el micrófono estaba apuntando para el otro lado No estaba aquí Entonces ahora tengo que grabar todo de nuevo wey No sé si hoy día los astros Quienes sean, no quieren que yo grabe Chiquillos, bienvenides un día más A mi canal, como han estado, espero que muy bien Para los que no me conocen, soy Carolina Enríquez Soy maquilladora profesional y también tengo una carrera En la de la salud que ejercivo por bastante tiempo Que me avala en estos momentos de practicar De una manera segura y como corresponde La bioseguridad en el mundo del maquillaje Del beauty y de la belleza Chiquillos, hoy es viernes de reseñas ¡Wiii! Estoy muy emocionada Porque la verdad es que es un producto que a mí me gusta mucho Pero ahora que estaba buscándolo Me he decepcionado porque no sé Si lo están reemplazando por otro producto Y este producto así como tal Va a estar descontinuado Pero para mí es uno de los lápices Delineadores más fantásticos De la vida, lo amo, me encanta Les voy a contar por qué Les voy a poner también un videíño Para que vean la facilidad Que tiene de la cremosidad Cómo se difumina y todo eso Porque creo que es bastante importante Así que la reseña de este viernes Vamos a hablar sobre Este lápiz delineador Que cada vez se me hace más chiquito Es el de NARS Es específicamente el Velvet Eyeliner En el color específico Mambo Así se llama el color Mambo, ¿ya? Así que les voy a hablar sobre todo Sobre este lapicito Si lo llegan a encontrar por ahí Avíspense Corran, cómprenlo Y les voy a contar por qué Esta reseña de este viernes Es de un producto que verdaderamente Amo Obviamente, si quieren saber más reseñas Si quieren saber más información del mundo Del skin care Del maquillaje Si están en Chile Si están en Sudamérica Si están en algún otro país De habla hispana O si hablan español Por supuesto Y son multilingües Bilingües Trilingües O políglotas O whatever No se olviden suscribirse a mi canal Y colocar la campanita Para que les avise Cuando subo videos nuevos Toda la semana También si quieren ver fotitos Mis trabajos Vayan a seguirme a Instagram En arroba carlinamoa Partimos ahora ya Ojalá les guste mucho Esta reseña Ahora sí Estoy con mis chakras alineados Para partir con esta reseña Y la reseña de este viernes Chiquillas Es la verdad Este producto Que ya se los mostré Es el famoso Velvet A-Liner De NARS Una marca que la pueden encontrar En Chile Y específicamente El color Mambo Que es un café Yo este color Lo tengo aplicado En mis ojos Ahora tengo dos colores Porque a mí me gusta Darme una capita Como de color Con el bronceador Que yo habitualmente uso Y encima de ese Me puse el Mambo A-Liner Y aparte obviamente Hice lo clásico Que a mí me gusta Que es rasgarme un poquito Lo que es el delineado pegado A la base De las pestañas Chiquillas ¿Por qué decidí hacer La reseña de este producto? Porque estaba haciendo Muchos productos Que no me mataban Ni que me encantaban Y decidí como Qué producto Que yo digo Que no puedo ver Sin este producto Y uno de esos productos Es este ¿Ya? Este delineador En puntual Lamentablemente No es de Low cost Ni de baja gama ¿Ya? Es bastante de alta gama El precio es bastante elevado Para hacer un lápiz palo ¿Ok? Pero siento que vale la pena Cada peso La marca NARS En Chile La pueden encontrar En dos tiendas Que yo sepa Son en tiendas de retail Con estas famosas Tienditas grandes Como decir Target En Estados Unidos Acá usted dice Replay O Falabella O París O no sé Corona También ¿Ya? O Johnson Johnson quebró Ya como les decía Lo pueden encontrar Esta marca la pueden encontrar En Falabella Y en Replay En Chile En otras partes de Sudamérica O en otros países Ahí tienen la misión De averiguar Dónde está NARS Si es que está En sus países Obviamente El delineador Que les estoy hablando Voy a decir Qué está pasando Con este delineador Porque la verdad Es que no logré Encontrar información Si efectivamente Este delineador Se está descontinuando O no En páginas de Estados Unidos Este delineador Sale como que está Fuera de stock Y que te avisen Tú dejas tu correo Y que te avisen Cuando llega nuevamente En stock Acá en Chile Está agotado también No lo logré encontrar Ni en Falabella Ni en Ripple Este delineadorcito A palito Que se saca punta normal Sale en chiquillos 19.990 Es caro Sí Pero yo les voy a explicar Porque siento que es Uno de los delineadores Que más me ha gustado E incluso Yo sé que mucha gente Tal vez Si es que ha viajado O tiene marcas De otros lados Yo tengo un delineador Que me gustó mucho Me gusta el color y todo Que es de Marc Jacobs Esa también es una marca De alta gama No la encuentran en Chile La encuentran afuera Pero si yo comparo Ese delineador Y lo comparo con este Este Siento que la cremosidad Que tiene Es pero De hecho Un delineador Que puede encontrar Muy cremoso en Chile Son los famosos De Urban Decay Los 24-7 Light on Si no me equivoco Para ojos Son maravillosos De hecho yo tengo Uno que es El Perversion Que es el negro Así intenso Ultra black Y es muy cremosito Tal vez Este color El puntual Se parece mucho más A la cremosidad De este Pero este delineador Chiquillas De verdad Si lo logran encontrar En algún momento O algún stock Ahí rezagado Cómprenlo Porque yo siento Que es el delineador Sobre todo para las personas Que están recién partiendo Del mundo del maquillaje Y quieren difuminar Cosas fácil y rápido Porque obviamente Tratar de trabajar Un delineador Para que quede Como una sombra Bien esfumado O que te ayude Efectivamente a trabajarlo Por la cremosidad Que tiene En torno a delinear el ojo Yo siento que este Cumple con todas las expectativas Que yo amo De los delineadores de ojos Siento que este lápiz Como ustedes saben Yo soy fanática De la versatilidad En el mundo del maquillaje O sea si un producto Es exclusivo Para tal cosa A mi me gusta Darle una vuelta Y utilizarlo como otra cosa Y probarlo Ya ver como se verá Tal vez en párpado Como se verá en mejilla Como se verá en labio Que se yo La verdad es que Este delineador No solo funciona como delineador Sino que funciona como sombra Yo lo aplique hoy día Como les dije Difuminándolo como sombra Y aparte me hice Como esta Que logue un poco Lo que estaba pegado A la base de las pestañas Y siento que se trabaja muy bien No es algo Que yo tengo que hacer Tanto esfuerzo Para difuminarlo De hecho Ahora ustedes van a estar viendo El video Donde yo estoy aplicando El producto Y la verdad es que Un par de difuminadas Con una brocha Sin ningún problema Ya puedo tener Y construir un ojo Con este puro lápiz La verdad O sea Se ve que tengo La base de color Previa del bronceador Pero aparte de eso Pude trabajarlo sin problema Y tengo un look De maquillaje Extremadamente simple Elegante Multifuncional Porque aparte Puedo tal vez No sé Agregar tal vez Un glitter Y listo Se acabó Ya tengo otro look De maquillaje Que tal vez Que tal vez lo puedo hacer Para algo más de noche En el caso Que a ti no te guste Usar iluminadores O glitter O scatter En tus ojos de día Entonces la verdad Siento que La versatilidad Y como se ve en el video Que efectivamente Puedo trabajarlo Sin mayor problema Es una de las gracias Que tiene este Delineador De NARS En Purtual Y tiene que ser El Velvet Eyeline Otra cosa que me gusta Que es el hecho Que como también Lo van a ver en el video Es que yo trabajo Mucho con las manos Cuando yo me maquillo Trato de utilizar Mis manos Porque obviamente Soy fan De todos los maquillajes Fácil y rápidos De hacer Sin mayores complicaciones Porque no muchas veces Tengo el tiempo Para sentarme Y hacer un maquillaje De una hora y media El tiempo apremia Y antes obviamente Quizás me levantaba Tres horas antes Para poder tener el tiempo Pero ahora La verdad es que Prefiero optimizar Y siempre me van a ver Tal vez con los mismos Estilos de maquillaje Que son los maquillajes Que yo hago a la rápida Y este delineador Cumple con la función De yo poder Delinearme el ojo Y agarro literalmente La uña Como lo van a ver ahora En el video Y empiezo a espumarlo Y no necesito Ninguna otra herramienta Para poder trabajarlo Esa es su gran gracia La gracia de poder Trabajarlo Y construirlo Cada vez más intenso La cremosidad Que efectivamente Lo puedo trabajar Con las manos Y no tengo Ningún problema O sea Incluso yo creo Que hasta pude Haber difuminado El párpado Donde apliqué El lápiz Con los dedos Y créanme Que hubiese tenido Un look de maquillaje Igual de maravilloso Como lo hice Con la brocha Siento que Esa es la La gracia que para mí Tiene un delineador Lo otro Es que por lo menos En mi párpado No se corre Tan fácilmente Este lápiz Yo sé Que los lápices De ojos Los delineadores En sí Muchas veces Tienen que ver Con el párpado Con la grasitud Cuándo se queda Tienes Cómo lo preparaste Qué corrector Utilizaste Si utilizaste Primer En verdad Hay muchos factores Que de repente Alteran al lápiz Y uno dice Ah, el lápiz mal O el lápiz De alineador Es bueno Pero la verdad Es que por lo menos En mí Este lápiz delineador De NARS Funciona perfecto Tiene una longevidad Bastante Bastante larga Hay delineadores Que de repente También tienden A oxidarse O cambian mucho De color Obviamente Durante el día O cuando Lo pones encima De alguna otra Cosa O otra sombra O otro primer La verdad es que Por lo menos En mí Este delineador No cambia de color No es tan sucio Como otros delineadores Pero sí Obviamente No se fija Así Wow Que se fijó Y nunca más Lo voy a poder mover O sea Yo sé que esto Igual lo voy a poder Seguir moviendo un poco Quizás no tanto Como está Cuando está recién aplicado Pero sí Se va a mover Entonces tampoco Es a prueba De No sé Sudor Mascarilla Restregarte los ojos Llorar Vas a quedar Con el Con igual Con el Párpado manchado O con los ojos Manchados Como más pancha Para que igual Lo tengan en consideración Como les dije antes Siento que este lápiz Cumple mucho Y es el clásico Palo que se saca Punta Pero NARS Al parecer Está dándole una vuelta Al tema de esos delineadores Y está Haciendo la versión Como Que se llama High Longwear Pigment Creo Pero esos son otros Estilos de lápices Que también se sacan Punta Y la verdad es que La gente los ha probado Y no les ha gustado Yo también lo tengo El mismo Ese lápiz De esa versión En el mismo color Que es este Que es del Velvet Eyeliner Hola galletina Y la verdad es que Tampoco me gusta tanto Obviamente lo voy a utilizar Porque son delineadores De ojos bastante caros No lo voy a tirar Por la borda Ni me voy a deshacer De él Lo voy a utilizar Hasta el final Hasta que me quede Un conchito Pero la verdad es que Si es efectivamente Que NARS Los está cambiando A esa versión Y están deshaciéndose De este de palito Joder Que pues que yo no sé Que voy a hacer Porque este lo voy a tener Que guardar para mí Como hueso santo Y voy a tener Que buscar un reemplazo O efectivamente Buscar si va a volver O no este estilo De lápiz Porque yo siento Que aparte A mi juicio Chiquillas El tema de que el lápiz Delineador sea palo Siempre para mí Es mejor No me gustan mucho Los retráctiles He probado varios retráctiles A lo largo de mi vida Tal vez no ahora tanto Cuando soy maquilladora Porque efectivamente Definí que no me gustaban Los retráctiles Pero siento que para mí El lápiz palo Clásico Fácil de limpiar Se saca punta rápido Agarra Si tienes un buen Sacapuntas Yo creo que voy a hacer Un video de sacapuntas Porque siento que la gente Subestima el tema Del sacapunta En el tema del maquillaje Y no chiquillas Hay que tener un buen Sacapunta Porque si no Mal gastan el producto Pero bueno Eso es otro tema Pero en general chiquillas Siento que este lápiz Cumple con todas Mis expectativas E insisto Si lo logran encontrar Si logran averiguar Algo que yo no averigüe Que efectivamente Se va a descontinuar Que lo están reemplazando O que no va a volver Y si lo pillan por ahí Cómprenlo Yo no lo he probado Ningún otro color más Porque este color Para mí el mambo Lo he probado en pieles Bastante oscuras Y en pieles muy claritas Y es ese lápiz café Delineador Que tú dices como No necesito otro Este es el bebé Exacto que yo necesito En mi kit Si eres maquillador Y si tienes ganas De tener un lápiz delineador Que sea un café Moro favorecedor Mambo de Nars Del Velvet Eyeliner De ningún otro No prueben el High Pigment Longwear Porque no Siento que Aparte les voy a complicar La existencia Porque se van a dar cuenta Que si llegasen a probar este Y lo comparan con el Que les digo yo Que es el nuevo de Nars Que están reformulando Etcétera Etcétera Va a ser mucha la diferencia Les va a costar difuminarlo Les va a costar trabajarlo No va a ser tan fácil Como este Porque esta fórmula Es maravillosa No sé que tendrá Esta fórmula Que la hace Perfecto Wow Chiquillos En verdad no sé qué más decirles De este delineador Cremosidad Aprobado Forma de difuminarlo De blendearlo Muy muy fácil Hermoso color Queda bastante bien fijado Obviamente no anden ahí Restregándose los ojos Porque si no es maquillaje Que es waterproof A prueba de todo Pues que obviamente Van a terminar Con todo el maquillaje corrido Fue un descubrimiento Cuando lo compré Amado En verdad no lo cambiaría Absolutamente por nada Se hace cada vez más chiquito Está chiquito Lo puede wey Les dije todo Donde encontrarlo Precio Eso voy a Si es que logro encontrar Un link Que efectivamente Este en lápiz disponible Lo voy a dejar abajo Por si desean ir a comprarlo Y si es que lo logro encontrar Y si no obviamente Voy a dejar como La sección NARS Etiquetada abajo Como para que vayan Y se den una voltica Por ahí Así que NARS Debo confesar Que para mí es muy lamentable Cuando de repente Me voy enterando Que los productos Ya no vuelven No vuelven Y lo probé tarde Y nunca más pude tenerlo En mis manos Y como que me frustra Entonces ojalá Me suscaden con el Si les gustó esta reseña Si les gustó Este estilo de review Si les gusta Este estilo de videos Obviamente Pueden dejar cualquier comentario Sugerencia Crítica constructiva Con respeto En los comentarios No se olviden De colocar la manito Para arriba Porque me ayuda mucho Con eso Si les gustó esta reseña O cualquier otro videito También Y no se olviden Suscribirse a mi canal Y colocar la campanita Para que les avise Cuando subo videos nuevos Todas las semanas Martes y viernes Domingo por medio Y les tengo una noticia Porque domingo por medio Si están los tutoriales De maquillaje Sin complicaciones Pero durante diciembre Voy a tener Tutoriales Todos los domingos De maquillaje Sin complicaciones Porque voy a hacer Looks de maquillaje Para esta época festiva Para todo tipo de personas Para que lo pasen bien Algo de año nuevo Algo de navidad O algo que puedan utilizarlo Multifacéticamente Para esta época De diciembre Que básicamente Uno tiene hartas festividades Donde la pasen Si la pasan solos En su casa Cuídense mucho Y toda esa cuestión No se vuelvan loques No vayan a un carrete masivo En año nuevo Ok Bailen en la casa Pongan ahí Suben Perreo intenso Y ya está Pero cuídense mucho Así que eso Para que sepan Que todos los domingos De diciembre Va a haber tutorial De maquillaje Sin complicaciones Para que estén Atentis ahí Obviamente Lo voy a estar avisando Por Instagram Para que me vayan a seguir A Instagram En arroba carlinamo Así que Un besito grande Cuídense mucho Los veo en un próximo video Chao Chau